Bienvenidos amigos. Hoy les traigo la historia de Lilia Prado, la actriz de la época de oro que aseguró sus piernas en 100 mil pesos. Vamos a escucharlo. La actriz fue reconocida a nivel internacional, no solo por sus actuaciones, sino también por su belleza y su forma de bailar música tropical. Al ser considerada como un símbolo sexual de su época por sus piernas, supo que lo más sensato era asegurarlas. Lilia Prado se convirtió en una de las estrellas del cine mexicano más amadas por el público, gracias a su simpatía y su belleza, razón por la cual inclusive es reconocida como una de las mujeres de las piernas más bonitas en México. Desde muy joven, a Lilia Prado le llamó la atención el mundo artístico. Uno de sus primeros sueños fue escaparse de su casa y convertirse en artista de circo, junto a su prima. Lamentablemente no pudo llevar a cabo su plan por la muerte de su familiar, pero rápidamente le llegó la idea de convertirse en bailarina. Con sus dotes para cantar, bailar y actuar, se abrió paso para llegar a interpretar sus primeros papeles dentro del cine mexicano desde que tenía 19 años. Fue en el año de 1952 cuando llegó a ser una de las actrices más populares a nivel internacional con su vida al cielo. Película de Luis Buñuel. Esta cinta ganó el premio de la crítica a la mejor película de vanguardia del Festival de Canes, entre otras decenas de galardones, algo que permitió que los ojos de todo el mundo se vieran cautivados por Prado. A partir de esta cinta es que comenzó a ser reconocida como todo un símbolo sexual. Además de su forma de actuar, algo que llamaba la atención del público sobre Lilia era su forma de bailar y desenvolverse en los escenarios, pues Lilia nunca temió a mostrar su cuerpo y sus mejores pasos de baile, lo que logró destacar sus piernas. Fueron decenas de sesiones fotográficas que le hicieron. En todas ellas, lo que presumía eran sus piernas, ya fuera sentada, acostada o bailando. Lo que resaltaba eran sus extremidades que cautivaban al público. A nivel internacional, la protagonista de Ilusión Viaja en Trambía fue nominada por la prensa como la mujer más sensual del cine latinoamericano. En varias ocasiones, le propusieron a Lilia tomar fotos de ella completamente desnuda o hacer escenas sin ropa. Sin embargo, ella siempre se negó con la idea de que era mejor dejar algo a la imaginación, deseando también perdurar como el sex symbol que era. En el año de 1957, cuando tenía 29 años de edad y una década dentro del mundo del cine, los medios reportaron que la actriz había decidido asegurar sus piernas por 100 mil pesos mexicanos, es decir, más de 800 mil pesos actualmente. Supuestamente, Prado aseguró sus piernas a inicios de 1957 con un pago inicial de 4 mil dólares, lo que sería actualmente alrededor de 600 mil pesos mexicanos. Su plan fue el pagar las pólizas con 20 años de diferencia, pues estaba consciente de que sus piernas no se mantendrían siempre en la misma figura de sus mejores años. La actriz ganó diversos galardones como el premio de a la mejor actriz extranjera en el año de 1971, en el Festival Internacional del Cine de Panamá. Diosa de plata a la mejor actriz de cuadro en 1973 por la apesime y el premio Ariel de Oro por su carrera cinematográfica en 1999. Sus últimas películas fueron Tres veces mojado, de 1989, y Desafiando a la muerte, Agentes federales, 1990. Sus últimos años de vida los pasó lejos de los reflectores, pues comenzó a padecer de los pies, lo que la orilló a tener poco movimiento y usar andadera para los momentos en que tenía que caminar. Y ya por último, amigos, Lilia siempre deseó lograr recuperar completamente su salud para regresar así a trabajar, pues no quería que el público se quedara con la imagen de una actriz enferma. No obstante, amigos, en el año del 2006 falleció sin hijos ni pareja a causa de una enfermedad renal que se complicó por una falla pulmonar y le causó un infarto. Y bien, amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.